Saludos y gracias por participar en el webinar el día de hoy, Administración de Ingresos y Gastos, logrando nuestras metas, alcanzando nuestros propósitos. El webinar de hoy está siendo auspiciado por una organización sin fines de lucro, Money Management International. Una vez más, bienvenidos al webinar Administración de Ingresos y Gastos. Money Management International es una organización nacional de asesoramiento y educación financiera sin fines de lucro y de servicio completo. Nuestra misión es mejorar las vidas a través de la educación financiera. Money Management International ofrece una variedad de servicios para ayudar a nuestros clientes a administrar sus finanzas y alcanzar sus metas. Money Management International ofrece educación a través de talleres y recursos en línea, incluido nuestro programa de aprendizaje en línea gratuito, learn.mmiuniversity.org. También brindamos asesoramiento crediticio en persona, en línea y por teléfono. Durante una sesión de asesoramiento, un asesor de Money Management lo ayudará a evaluar su situación financiera, desarrollar un plan de gastos, establecer metas financieras y elaborar un plan de acción. A través de planes de gestión de deudas, trabajamos con los acreedores y ayudamos a los clientes a saldar las deudas por completo lo más rápido posible. Hay que recordar que Money Management no somos un banco ni una entidad financiera. Money Management International también ofrece asesoramiento sobre ejecuciones hipotecarias, hipotecas inversas y para compradores de vivienda, asesoramiento y educación sobre quiebras, asesoramiento sobre préstamos estudiantiles, revisiones de informe de crédito y asesoramiento sobre recuperación después de un desastre. Por favor, visítenos en nuestra página de internet MoneyManagement.org para obtener más información o para programar una sesión de asesoramiento completamente gratis. Ahora, vamos a ver cuáles son los objetivos del webinar seminario del día de hoy. Durante este taller vamos a explorar las estrategias para redactar un plan de gastos mensual o como también le llamamos presupuesto que le va a servir a usted para apoyar y ayudarle a alcanzar sus metas y sus propósitos. Vamos a analizar dónde podemos empezar, cómo vamos a empezar para tomar el control de la situación financiera y vamos a determinar sus ingresos netos. También veremos cómo hacerle seguimiento y documentar los gastos mensuales y examinaremos los gastos para comparar sus gastos reales con sus ingresos mensuales. Y por último, veremos cómo agrupar los gastos y cómo esto le puede ayudar a identificar cómo se distribuyen sus ingresos entre las diferentes categorías de gastos. Exploraremos estrategias para ayudarle a reducir los gastos y mantener el control de sus finanzas. Así que vamos a comenzar. Acabo de comentar que sentir que no se tiene control de sus finanzas puede afectar negativamente no solo su situación financiera, sino también su salud y las relaciones. Muchas veces al no tener control sobre nuestros gastos puede ser un momento difícil. ¿Qué sentirían ustedes o alguien que ustedes conozca en esta situación? Recuerde, un presupuesto sólido puede ser una herramienta para ayudarle a administrar sus finanzas y llegar a donde usted desea estar. Así que ya mencionando una vez más que hay que tener control de nuestras finanzas y sentirnos que no tenemos control puede afectar negativamente no solo su situación financiera, sino también, repito, la salud y las relaciones. La planificación cuidadosa y las herramientas de administración del dinero le pueden ayudar a controlar su situación financiera para que se sienta más seguro de vivir dentro de sus posibilidades. También tener un control sobre nuestras finanzas nos va a ayudar a manejar emergencias, reducir deudas y ahorrar para el futuro. Es fundamental tener conocimiento de cuánto dinero entra a la casa y cómo se gasta ese dinero. Cuáles son los gastos, a dónde se nos está yendo ese dinero. Tener control sobre su situación financiera puede ayudar a garantizar que las facturas, las obligaciones se paguen a tiempo y que la deuda esté bajo control. También le puede ayudar a alcanzar sus metas, reducir el estrés, lo que puede tener un efecto positivo en su salud mental y una vez más en sus relaciones. También tener control sobre nuestras finanzas le va a ayudar a asegurarse de tener dinero reservado para enfrentar cualquier emergencia que se nos presente. Bueno, entonces vamos a saber cómo determinar los ingresos neto para poder tomar control de nuestras finanzas. Entonces, este es el primer paso que necesitamos saber, es cómo determinamos el ingreso neto del hogar. Cuánto dinero está entrando a nuestro hogar. Al elaborar el presupuesto es una buena idea considerar los ingresos en los que puede confiar constantemente. Así que vamos a ver las diferentes categorías de ingresos que usted tiene que considerar. Contabilizando los ingresos regulares, estos son aquellos ingresos que recibimos constantemente, como pueden ser comisiones, bonos, propinas. El monto mínimo también se debe saber cuánto es el ingreso que estamos recibiendo de nuestro sueldo mensual. En este caso sería el salario por horas o cuánto nos están dando de sueldo mensual. Esto es lo que vamos a estar escribiendo en la hoja. También es importante analizar cuántos, cuánto dinero extra está entrando. En este caso debemos analizar las horas extras de trabajo o de pronto algún dinero extra, alguna comisión, algún bono, como lo acabo de mencionar hace algunos minutos. Estas fuentes de ingresos, así que estamos analizándolas, no debemos incluirlas en los ingresos mensuales para fines de presupuesto. ¿Por qué? Porque los bonos y las horas extras de trabajo no son garantizados. Entonces no debemos contar con ellos, no debemos tenerlos en cuenta cuando estemos haciendo nuestra, determinando nuestros ingresos netos. Solo vamos a estar escribiendo las fuentes de sueldo que son seguras. Entonces, en este caso, las fuentes de pago, en este caso se van a referir a todos los pagos regulares recibidos por usted y por todos los miembros del hogar que están contribuyendo a ese presupuesto. Puede ser su pareja, puede ser un familiar, puede ser una amistad u otra persona que esté contribuyendo al presupuesto de su hogar. El ingreso bruto mensual del trabajo, esto se refiere al ingreso antes de cualquier deducción. Recuerde, ingreso bruto es el que nos pagan por hora, es el ingreso salarial completo. El ingreso bruto es el que nos pagan por hora, es el que nos pagan por hora, es el que nos pagan por hora. Por hora, es dar la detección de las deducciones que no están aprobadas. Ahora, hablemos del ingreso neto. El ingreso neto es la cantidad restante después de hacer las deducciones. Este es el dinero que estamos depositando en nuestra cuenta bancaria, este es el dinero que recibimos en el cheque, el que vamos a cambiar o el que vamos a depositar. Y debajo de la área donde dice otro ingreso mensual, aquí puede incluir ingresos constantes. Recuerde que sean constantes de otros trabajos. O también puede ser un ingreso por manutención infantil o de pronto usted está recibiendo algún dinero de rendimiento por inversiones que está haciendo. También puede ser manutención por parte del juez por un divorcio. O puede ser algún otro ingreso mensual, de pronto usted le alquila a alguien o usted hace cualquier, le está alquilando un cuarto o una habitación. Recuerde, debajo de otro ingreso mensual debe ser ingreso neto que sea constante, constante. Debajo del área donde dice ingreso periódico, en este puede incluir ingresos por la venta de artículos, por ejemplo, en los garage sales o de pronto en las plataformas de venta, las plataformas virtuales de venta. También puede ser por, pero que sea constante, periódico. Un dinerito periódico quiere decir que no está entrando mensualmente, pero está entrando cada dos o tres o cuatro meses. Recuerde, registre el promedio o una cantidad mínima debajo de esa área. Ahora, vamos a ver con más detalle cómo calculamos el ingreso neto. Hagamos una práctica. En este ejemplo, vemos que el pago bruto, recuerde, el pago bruto mensual de Juan es de $1,800. Él paga $300 de seguro médico, $112 de impuesto FICA, $50 de seguro de vida, $15 de seguro dental y $270 de impuestos federales sobre la renta. Entonces, estos, esta cantidad, se restan regularmente de su pago como deducciones. Así que cada mes también recibe un monto de $400 por manutención infantil. Entonces, toda esa cantidad está siendo escrita en la hoja de trabajo de los ingresos. Entonces, ¿cuál sería el ingreso neto mensual de John? Pues, en este caso, Juan, perdón, de Juan. Entonces, la cantidad mensual de su ingreso es de $1,453 dólares. Este es el monto del ingreso que Juan usará al elaborar su presupuesto mensual, $1,453 dólares. También es importante saber en qué gasta su ingreso. Es importante el seguimiento de los gastos. Al hacer el seguimiento de los gastos, esto le puede ayudar a averiguar, a saber, a conocer a dónde va su dinero y darle un propósito a cada dólar. Ahora, les pregunto, ¿alguna vez ha hecho un seguimiento de sus gastos durante un periodo de 30 días? Y si lo ha hecho, ¿qué aprendió? ¿Qué conoció? Entonces, es importante hacerle un seguimiento a todos sus gastos y esto le va a dar más información, más conocimiento de dónde y cuándo se gasta su dinero. También le va a mostrar las áreas en las que podría estar gastando de más. Tinda, se cuenta. Y también le podría ayudar a identificar los gastos que posiblemente no haya considerado. Cuando empiece a hacer un seguimiento de los gastos, puede tener la tentación de registrar los artículos en los que debería gastar. Le aconsejamos que evite esto y solo se enfoque en los gastos que normalmente realiza. Esto le va a brindar una imagen más realista de todos sus gastos. El objetivo de hacer un seguimiento de los gastos es mostrarle sus hábitos, sus costumbres de gasto y destacar las áreas que requieren un cambio de su parte. Vamos a hablar de cómo documentar los gastos mensuales. Puede realizar un seguimiento de los gastos usando el teléfono celular, una aplicación en su teléfono o de pronto en papel utilizando un rastreador de gastos como el que se muestra aquí en la pantalla. También he incluido en este webinar una hoja de trabajo que se llama gastos diarios, gastos diarios, seguimiento de gastos diarios. También esa es una forma que usted también puede utilizar. No importa qué forma usted esté utilizando, lo más importante es hacerle seguimiento a estos gastos. Entonces, en este ejemplo que vemos en la pantalla, cada vez que hace una compra con su tarjeta de crédito o débito, usted debe registrarla en esta hoja. Pronto verá cuántas veces al día usted está usando la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y cómo estos gastos se van acumulando. También podrá ver cuáles de estas compras eran esenciales y cuáles se pueden clasificar como no esenciales o de pronto artículos de deseos. También es importante que usted registre las transacciones que realice con efectivo, cuando con efectivo. Pero puede resultar útil registrarlas por separado para poder identificar rápidamente estas. En ocasiones, llevar dinero en efectivo en el bolsillo puede hacer que realice compras innecesarias. Entonces, tenga mucho cuidado. También puede descubrir que gasta menos cuando usa efectivo. Muchas personas, esto es lo que conoce. Muchas veces gastamos más o muchas veces gastamos menos. Pero lo más importante aquí es ver cuánto y dónde y cómo lo estamos gastando. Ahora, vamos a ver cómo podemos ayudarnos a identificar lo que creemos que gastamos en áreas comunes. Perdón. Esta hoja de trabajo que ustedes ven en sus pantallas es saber comparar los gastos reales con los que usted cree que está gastando. Entonces, les pregunto, ¿cree que sus gastos reales se alinearán una vez que los registre oficialmente? Si compara su gasto estimado con su gasto real, ¿qué cree que le dará a conocer? Entonces, es importante considerar cuánto cree que gasta al mes en algunos de los artículos que vemos en pantalla. También recuerden, hay una hoja de trabajo que está incluida en este webinar, el cual ustedes pueden descargar. Es bien importante saber que con mucha frecuencia, muchas veces subestimamos cuánto gastamos en artículos cotidianos o cuánto pueden sumar todos esos gastos pequeños que hacemos. Entonces, bien importante comparar y saber cuánto nos estamos gastando y cuánto pensamos que nos estamos gastando. Ahora, comparemos los ingresos con los gastos. En esta imagen que ustedes ven en su webinar, es una imagen precisa de sus ingresos y gastos. También he incluido esta hoja de trabajo en el webinar, el cual ustedes pueden descargar. Este, al saber y tener esta hoja de trabajo de presupuesto o plan de gasto, este es el momento de saber, de realizar nuestro plan de presupuesto. Entonces, para esto, usted va a registrar todos sus ingresos y va a agrupar sus gastos en la hoja de trabajo de presupuesto que ustedes ven aquí. En la sección donde dice ingresos, usted va a escribir todos los ingresos netos. Recuerde, netos del hogar. Estos son aquellos ingresos en los que usted puede confiar de manera constante. En cuanto a los gastos en la columna donde dice monto, usted va a registrar los gastos mensuales planificados por categoría y use la hoja de trabajo de seguimiento de gastos que usted hizo para obtener una imagen precisa. Los gastos se clasifican de la siguiente manera, gastos fijos, gastos pariables y gastos periódicos. Ahora, hablemos de cada uno de ellos. Los gastos fijos son los mismos, la misma cantidad, el mismo monto cada mes y en estos podemos incluir ejemplos como el alquiler o el pago de la casa, el pago del automóvil, el pago del cable, del internet, pago de manutención infantil o cualquier pago mensual, algún préstamo mensual que estemos haciendo. También el seguro del vehículo, la póliza de seguro del vehículo, la guardería o el cuidado de los niños. Recuerde, gastos fijos son la cantidad, la misma cantidad que se paga todos los meses. Gastos variables. Los gastos variables son los gastos que se presentan mensualmente, pero el monto puede variar. Aquí podemos encontrar ejemplos como los gastos de la ropa, los servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas. También la comida, la comida, la comida fuera de casa, el entretenimiento y algunos gastos que pueden variar de mes a mes. Recuerde, gastos variables son aquellos gastos que se presentan mensualmente, pero la cantidad varía. Y por último, los gastos periódicos. Los gastos periódicos son los gastos que se presentan de vez en cuando. Estos pueden ser cada dos meses, cada tres meses, dos veces al año, una vez al año. Y en esta categoría, usted puede incluir gastos como regreso a clases, los materiales de las escuelas, las vacaciones, las épocas de fiestas, las épocas de Navidad, las reuniones familiares, las fiestas de cumpleaños. También puede ser los artículos de belleza, de salud, las visitas al doctor, como los contactos, algo que no esté cubierto por el seguro de salud, etcétera. El mantenimiento del carro, etcétera. Recuerde, gastos periódicos son aquellos gastos que se presentan de vez en cuando y pueden ser en el año y pueden ser diferentes cantidades. ¿Ok? Pueden ser diferentes cantidades. Debajo de la columna donde dice ajustado, aquí va a registrar el monto o cantidad que realmente utilizó en cada gasto. Veamos con más detalle la planificación de cada clase de gasto. También vamos a estar hablando cómo usted puede utilizar los bonos o de pronto las propinas o ganancias por comisiones, ganancias por horas extra, para donde usted puede ahorrar para gastos periódicos y para gastos de emergencia. Ok, entonces, los gastos fijos pueden ser los más fáciles de planificar. ¿Por qué? Porque son los mismos cada mes. Pero, en el caso de las circunstancias de los gastos variables, aquí usted debe identificar una cantidad o monto promedio. Por ejemplo, digamos que la factura a pagar promedio de servicios públicos es de 100 dólares. Este monto puede variar cada mes, por lo que un mes podría ser solamente el pago de 75 dólares. Es buena idea reservar los 25 dólares restante porque el siguiente mes su factura, su pago, su factura puede ser de 125 dólares. Cuando solo ha presupuestado un promedio de 100 dólares. Recuerde, planificar los gastos periódicos, hay que hacerlo de una manera similar a la que acabo de describir. Bien importante planificar para todos los gastos periódicos. Identificar un promedio anual para cada gasto, entonces, en esta manera, en los gastos periódicos, usted va a dividir la cantidad que usted ve anual, la va a dividir entre 12, porque son 12 meses. Y agrégala a su plan de gasto cada mes. Es importante recordar que reservar ese dinero cada mes. Le va a ayudar a asegurarse de que pueda administrar el gasto cuando éste ocurra. También se va a mantener al día con todos sus planes y objetivos financieros. Al final de la hoja de trabajo de presupuesto, usted va a sumar el total de todos sus gastos fijos, sus gastos variables y sus gastos periódicos. Ahora es el momento de hacer los cálculos. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo estamos administrando nuestro dinero. Recordemos, paso a paso, cómo hacer nuestra hoja de trabajo de presupuesto. Recordemos, sume todo el total de sus gastos fijos, gastos periódicos, gastos variables y gastos periódicos. Ahora es el momento de hacer los cálculos. Al transferir los ingresos netos mensuales de la hoja de trabajo de ingresos, usted le va a restar los gastos totales de los ingresos netos de cada mes. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo estamos administrando nuestra situación, cómo estamos administrando nuestro dinero, nuestro presupuesto. Si el resultado es un número positivo o un superávit, usted tiene un exceso de ingresos. Se está gastando menos de lo que está entrando. Si tiene, si el resultado es un número negativo o un déficit, Entonces, sus gastos mensuales están excediendo sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos, cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a proceder? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo un exceso de ingresos? Si usted descubre que tiene un exceso de ingresos, verifique dos veces para asegurarse de no haber olvidado incluir gastos, por ejemplo, como gastos de algunas facturas o reparaciones en el hogar o vacaciones o alguna suscripción, algún, algún magazine o alguna cuota. A continuación, usted deberá considerar alguna de estas preguntas. ¿Tiene un fondo de emergencia? Recuerde, un fondo de emergencia es normalmente de la cantidad total de tres a seis meses de gastos de subsistencia que se deben reservar en caso de pérdida de ingresos o por una situación impregnada. Otra pregunta que usted se debe hacer es, ¿está pagando la cantidad mínima en sus debas, en sus pagos de tarjeta de crédito? Si tiene tarjetas de crédito y está pagando solo el mínimo, entonces debería comenzar a pagar algunos de esos saldos. Otra pregunta que usted se debe hacer es, ¿tiene dinero para las metas financieras que se ha establecido? Recuerde que aquí puede acumular sus ahorros para ayudar a alcanzar sus metas a corto o largo plazo más rápidamente. Esto debería también incluir ahorros para la jubilación. Otra pregunta que usted se puede hacer es, ¿tiene protección de seguro adecuada? ¿Qué pasa si algo inesperado, algún incendio en su apartamento o casa o se tiene un accidente de vehículo? Entonces, en este caso es importante asegurarse de estar protegidos de las consecuencias financieras. Tengo suficiente seguro, tengo suficiente protección de seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mis gastos superan mis ingresos? Si usted tiene más gastos que ingresos, deberá aumentar sus ingresos mensuales o disminuir sus gastos mensuales. O tal vez puede hacer ambas cosas. Esa es la solución. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias para aumentar los ingresos mensuales? Puede ser de pronto un empleo a tiempo parcial, algún trabajo informal, trabajar horas extras, de pronto vender artículos en las plataformas virtuales, etc. O sea, esos son algunos de los consejos para poder obtener algún ingreso extra. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias o consejos para reducir los ingresos mensuales? Bueno, en este usted puede seguir un presupuesto de mucha prioridad. Puede recortar o reducir las comidas fueras de casa en vez de tener una membresía de un gimnasio de ejercicios. De pronto hacer los ejercicios en casa o en un parque cercano, de pronto reducir el costo del cable, de la televisión, a reducir gastos personales y de entretenimiento o de cualquier otro gasto extra que tengamos. Aumentar sus ingresos y al mismo tiempo reducir sus gastos le va a ayudar a obtener un número positivo en su hoja de trabajo de presupuesto. Esto es lo más importante. Con ingresos adicionales podrá pagar sus deudas, tener un fondo de emergencia y cumplir sus metas financieras. Ahora, hablemos sobre algunas maneras de poder reducir los gastos fijos, variables y periódicos. Entonces, aquí van algunos de los consejos. Para reducir los gastos fijos, veamos otras alternativas y vamos a comparar. Por ejemplo, si usted alquila o paga el préstamo de una casa, cuál es el pago mensual de cada opción, qué se incluye, quizás pueden haber gastos como servicios públicos o impuestos. Ahora, pensemos en el auto, en el carro, en el pago del automóvil. Evalúe sus opciones entre alquilar y comprar un automóvil a plazos, cuál es el pago mensual de cada opción, cuál es su responsabilidad, qué gastos adicionales podría tener. En cuanto a los gastos fijos, considere también buscar tasas de interés más bajas y vea si el refinanzamiento podría reducir sus costos. Otra cosa a la que hay que prestarle mucha atención es el seguro del vehículo y del hogar. Podría considerar aumentar el deducible para reducir la prima mensual. Una vez que haya considerado todos los factores para los gastos fijos, entonces así puede determinar cuáles son las mejores opciones para usted. Recuerde, hay que investigar, hay que mirar bien, no tomar decisiones muy rápidas que puedan ser de alguna, de no mucho valor en el futuro. Ahora, para reducir los gastos variables, estos a menudo es una de las opciones más visibles. Esta es una de las opciones que se pueden hacer realidad. Muchas veces, identificar necesidades y deseos y eliminar esos artículos de deseo, incluso temporalmente, puede marcar una gran diferencia. Entonces, aquí les voy a dar algunas otras sugerencias. Coma fuera con menos frecuencia. Reduzca la cantidad de veces que come fuera, almuerzo o cenas, o vea si puede preparar la misma comida en casa, lo que esto le costaría mucho menos dinero. Modifique los hábitos. En lugar de comprar café, hágalo en casa. En lugar de comprar bocadillos, en la máquina de meriendas de su trabajo, cómprelos. Cómprelos en el supermercado y llévelos en su lonchera. En el área de entretenimiento, opte por lo que, por la matiné, por la hora de matiné. Y estas son las horas tempranas de la tarde, en vez de ir al cine en la noche. O de pronto puede considerar alquilar una película y preparar las palomitas de maíz en casa o tener una pizza. También importante, mire, busque eventos locales que su ciudad, su área de donde vive, su barrio, su condado, le estén ofreciendo gratuitamente. En el área de ropa no esencial, resista la tentación de comprar artículos que en realidad no necesita. E incluso si están en oferta. En el área de corte de cabellos o corte de pelo y otros gastos personales. Esto puede, pueden ser gastos costosos. Vea si puede encontrar alternativas u ofertas especiales en salones de belleza, manicuras profesionales. También vea si puede conseguir algún descuento en membresías de gimnasios, etc. Compare precios de los alimentos, sobre todo en el supermercado. Considere cambiar los lugares donde compra para gastar menos en alimento y en artículos para el lugar. Busque cupones. Busque ofertas en línea. Considere comprar al por mayor si esto le ayuda a ahorrar dinero. Pero si no es conveniente para usted o su familia, entonces no lo debe hacer. Pero bien importante en esta área de los alimentos es ir con lista. Vaya con lista al supermercado. Crea un menú. Y al elaborar este menú, usted va a comprar basado en los artículos que necesita. También usted puede disminuir en las opciones en los contratos de televisión, de cable. Puede reducir ciertos servicios o temporalmente. También importante, reevalúe los seguros. Revise las pólizas y los contratos para asegurarse de que no está pagando en mucho exceso. De pronto está pagando por un seguro que en realidad no necesita. Ahora, ¿cuáles son otras formas de ahorrar en gastos variables o gastos periódicos? Reducir los gastos periódicos. Como algunas, algunas, vamos a ver algunas opciones de cómo vamos a reducir los gastos periódicos. Pero al mismo tiempo, piensen. Piensen ustedes en alguna otra, otras ideas que ustedes tengan que no mencioné en cómo reducir algunos de sus gastos variables personales. Así que empiecen a evaluarse ustedes mismos, empiecen a pensar. Pero aquí vamos a estar hablando de los gastos periódicos. Recuerden, los gastos periódicos son aquellos que se gastan una vez al año, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces al año. Entonces, es importante planificar con anticipación y esto, haciendo esto, puede ayudarle a reducir en estos gastos periódicos. Una forma de lograrlo es hacer compras con una lista. Bien importante, hacer las compras con una lista. Ya sea que esté haciendo compras para el regreso de los materiales escolares o está haciendo compras de Navidad o una otra, u otra ocasión especial, un matrimonio, un cumpleaños, un bautizo. Por ejemplo, cuando usted planifica con anticipación y compra con una lista, es más probable que se ajuste a su presupuesto. Recuerden, hay que planificar con anticipación. Esto nos va a ayudar a no gastar mal. Otra estrategia es resistir las compras por impulso. Más allá de hacer una lista con anticipación, también trate de limitar la tentación de las compras por impulso, evitando las ofertas y las muestras gratis. Bien importante dejarles también saber que en el sitio de internet, en el sitio web de Money Management International, hay muchas ideas que pueden ayudarle a ahorrar para gastos periódicos. Entonces, visítenlos en MoneyManagement.org y consulten los artículos, los libros de e-books que usted puede bajar para obtener más ideas de cómo reducir en sus gastos totales. Ahora, veamos lo que hemos cubierto, qué hemos hecho hasta este momento. Hemos visto cómo determinar los ingresos netos, cómo hacer un seguimiento y documentar los gastos mensuales y cómo compararlos con lo que cree que gasta. También hemos aprendido cómo elaborar un presupuesto, cómo hacer los cálculos para determinar si tiene un superávit o un déficit en su presupuesto y también cómo identificar estrategias para reducir todos los gastos. Si hace todo esto y hace todo esto y los números parecen correctos, pero todavía le está resultando difícil pagar sus facturas a tiempo, podría ser un problema de flujo de efectivo. Si las fechas de efectivo, si las fechas de vencimiento no coinciden con sus días de pago. Entonces, si esta es la situación, si este es el problema, entonces vamos a ver algunas soluciones a seguir. Aquí estamos presentando soluciones de flujo de efectivo. El método de flujo de efectivo. El método de sobres podría ayudarle. Usted lo que debe hacer es etiquetar sobres individuales con sus gastos. A continuación, dividir sus ingresos entre los diferentes sobres. Esto le podría ayudar y a realizar un seguimiento y evitar gastos excesivos en cualquiera categoría. El método del calendario requiere que marque sus días de pago y las fechas de vencimiento de las facturas en un calendario. Esto le puede ayudar a evitar que se le pasen fechas de vencimiento de sus obligaciones. Y como resultado, si no las paga a tiempo, van a incurrir tarifas costosas, multas. Por último, una de las soluciones pueden ser programas de software y las aplicaciones financieras personales. Estas aplicaciones, estos métodos le van a poder ayudar a organizar sus ingresos y sus gastos. Y generar gráficos e informes que pueden ayudarle a analizar mejor para comprender a dónde se está yendo su dinero, a dónde se está gastando dinero y cuándo se lo está gastando. Entonces, hay tres posibles soluciones. Están las soluciones de los sobres, está el método del calendario y está el método de programas de software, Excel, etc. Ahora, es bien importante supervisar el progreso. Esto es algo que hay que hacerlo continuamente. Una vez que se haya iniciado en un proyecto de presupuesto, es importante supervisar su progreso. Aquí hay algunas estrategias que le pueden ayudar a alcanzar el éxito. Al menos una vez a la semana, registre y documente sus ingresos y gastos. Repito, por lo menos una vez a la semana, 15 media hora máximo. Evalúe los totales de gastos excesivos e inferiores en cada categoría. Ajuste los montos proyectados según sea necesario para mantener su presupuesto equilibrado. Revise su presupuesto para ver si necesita hacer modificaciones mayores, tales como adquirir un vehículo más económico o aumentar sus ingresos. Incluya a todos los miembros de la familia al elaborar y ajustar el presupuesto. Y repito una vez más. Hay que incluir a todos los miembros de la familia cuando estemos hablando del presupuesto, sobre todo de metas financieras. Hay que darle tiempo para adaptarse. Un presupuesto puede llevar de seis meses a un año para que sea factible y realista. Entonces, dele tiempo, dele tiempo al presupuesto para que trabaje. Bueno, hemos estado llegando ya casi al final de la clase. Y aquí hay un resumen de todo lo que hemos cubierto el día de hoy. En esta sesión hemos cubierto mucha información y de mucha importancia. Hemos analizado cómo elaborar un plan de gastos mensual al determinar todos los ingresos netos. Hemos aprendido a hacer un seguimiento a todos nuestros gastos. Hemos también aprendido a cómo documentar los gastos, comparar los ingresos con los gastos. Hemos también identificado soluciones de flujo de efectivo. Hemos también visto cómo tenemos que supervisar nuestro progreso y cómo hacer los ajustes necesarios para así poder tener un presupuesto que tenga balance, que trabaje. Esto nos va a ayudar a nosotros a alcanzar nuestras metas. También hemos mencionado sobre las estrategias para aumentar ingresos, algunas ideas. También les he dado ideas de cómo disminuir los gastos y comparar sus gastos reales y planificados cada mes. Entonces, una vez más, importante, hay que supervisar el progreso. Y esto es algo que lo estoy repitiendo porque es bien importante. Una vez cada semana, 15, media hora, supervise su progreso, revise su presupuesto, revise sus ingresos, revise sus gastos, revise su todo. Y al final del mes ya no nos va a hacer de mucha, muy difícil porque ya lo hemos estado supervisando cada semana. Pero es bien importante todo esto. Así que doy agradecimientos por haber atendido a este seminario webinar y rápidamente les doy el descargo de responsabilidad sobre esta presentación el día de hoy. Esta presentación es solamente para fines educativos y no se debe considerar como una asesoría de inversiones o una asesoría fiscal o legal. Si usted necesita alguna, alguna asesoría de este, de este índole, entonces se le recomienda que usted busque ayuda de un profesional, de un profesional. Bueno, este sería el área para preguntas y respuestas. Pero al mismo tiempo quiero recordarle nuestra organización Money Management Internacional. International es una organización sin fines de lucro. En nuestro sitio de internet Money Management.org. Estamos disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana. Pueden hacer una cita y también se pueden comunicar al 866-515-2227. Recuerde, reflexione, piense, qué medidas va a tomar, en qué áreas usted deberá hacer cambios para así alcanzar sus metas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esas metas? ¿Por qué es importante, por qué es importante tener un presupuesto? ¿Por qué es importante saber cómo administrar nuestro dinero? Recuerde, nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, tener un presupuesto, tener un control de nuestras finanzas, nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, nos va a ayudar también a alcanzar metas de largo plazo, de corto plazo para los ahorros de jubilación, para la compra de una casa, para los ahorros de educación de nuestros hijos. Tener sobre todo ahorros de emergencia. Esto nos va a ayudar a tener menos estrés. Tener control de nuestras finanzas nos va a ayudar a tener menos estrés, a tener una relación mucho mejor con nuestros familiares, con nuestras amistades también. Entonces, recuerde, control de nuestras finanzas. Vamos a dejar la depresión, la preocupación, la ansiedad, el estrés, porque siempre vamos a estar, si no tenemos control de nuestras finanzas, siempre nos va a dar ansiedad, una preocupación. Y podemos enfermar. Entonces, aquí le estamos dando bastantes consejos. Espero que entren a nuestro sitio de web o tengan la oportunidad de hablar con uno de nuestros consejeros para así ustedes poder alcanzar sus metas. Muchas gracias. Muchas gracias. Administración de los ingresos y gastos. Gracias. 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 Gracias.